¿Qué me dijo el médico? Bueno, si te interesa, te recomiendo que te quedes hasta el final. ¡Oye! ¿Estás pa' bronca? Dime, decía, no, 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 así no se puede, así no se puede dirigir. No, no se puede dirigir. Venga, señora, venga, despacio, no se apure que no hay eso, venga. Bueno, para los lados no va, te juro que no. Abajo no, pobre del mundo. ¿Me resulta con el internecín? Claro, pero los pobres del mundo abajo, ¿no? Por si es la primera vez que pasas por acá, te comento que hace muy poquito tuve un accidente. Venía caminando por Paseo del Prado y de pronto una patineta vino hacia mí, la detuve con el pie. Le pedí permiso al muchacho para patinar. Algo que realmente en mi vida yo me he montado encima de ese cacharrito. Puse mis dos piernas y bueno, pues caí al piso, todo el peso de mi cuerpo cayó encima de mi pie. Y le pedí ayuda al muchacho, llegué hasta la casa, en la casa... Bueno, de todo este cuento, por acá arriba te voy a dejar una tarjetica para que te enteres bien de todos los detalles, porque además no tiene sentido volverte de nuevo a hacer el cuento. La cuestión es que han pasado varios días después de yo haber sufrido el accidente y tenía que ir al médico. Entonces de eso es de lo que va este video. Pero antes quiero agradecerle a cada uno, bueno, agradecerte a ti que me dejaste un comentario diciendo que bueno, que querías que me pusiera bien, pronta recuperación. Muchísimas gracias a todas esas personas que me apoyaron con sus comentarios, con sus likes. Muchas, muchas gracias. Pero sobre todo a los miembros del canal que han estado muy presentes porque son con las personas que más me comunico. Besitos bien grandes para todos, pero en especial para Yanet Duran, para Al, para Yosian, para Paco. Espero que Juan Miguel se ponga bien muy pronto porque él también tuvo un accidente. Besitos para ti, Juan Miguel. Dicho todo esto, vamos a entrar un poco en el tema. Y es lo siguiente, que tuve que hacer reposo durante una semana para que me bajara la inflamación del pie. O sea, yo tenía el pie inflamado, me dolía muchísimo, muchísimo y el dolor lo tenía concentrado en todo el pie. No es como ahora, en el momento en el que estoy grabando el video, ya el dolor lo tengo concentrado en una zona en específico. O sea, que si me toco ahí o pongo el pie en el piso, sé que me va a doler mucho, por lo que lo evito. O sea, yo estoy todo el tiempo en un solo pie, donde único voy es al baño. Actualmente ya no estoy durmiendo en el sofá. Dejé de dormir en el sofá después que vine del médico porque tenía miedo lastimarme. O sea, yo vivo en alto y los cuartos me quedan arriba. O sea, no están abajo, por eso es que dormía en el sofá, porque me quedaba la cama, o sea, el sofá, que en ese momento era mi cama, era mi todo. Bueno, pues me quedaba detrás de la pared del baño. Entonces, solamente eran cinco pasos, que es muy fácil dar cinco pasos. Bueno, para alguien como en la situación en la que yo me encontraba, cinco pasos era un too much. Pero aún así yo podía dar mis cinco pasos hasta el baño y regresar. Actualmente, bueno, paso muchísimo trabajo subiendo la escalera. Es un poco difícil subir la escalera porque lo hago sentada. O sea, me siento, subo un escalón, me siento, subo un escalón y así. Me apoyo de las manos para poder subir las escaleras, que es un poco complicado. Yo la evito todo el tiempo, o sea, prácticamente estoy aquí arriba, solamente bajo a bañarme y a comer. O sea, ya yo pasé a este sitio que para mí es mejor porque no tengo tanto calor. Allá abajo, pues, hacía muchísimo calor, aunque estaba pendiente de cuánta materia se movía, que no era mucho tampoco, porque tampoco es que recibo muchas visitas, pero sí estaba bajo y estaba pendiente a todo. Y ahora, pues, aquí estoy bastante tranquila, menos calor. Llevo casi 15 días sin ver la luz del sol. Literalmente no veo la luz del sol, estoy aquí en este sitio. Pero bueno, era mi primera vez después de ocho días sin salir de mi casa. O sea, yo no veía ni un arbolito, no veía el sol, no veía nada de nada. Cuando tienes las cosas no las aprecias y, sin embargo, cuando te pasa este tipo de situaciones, las valoras más. O sea, yo valoré esa salida, lo que no les puedo explicar literalmente. El hospital que me tocaba era el fructuoso. Ya tenía turno de la vez pasada. O sea, en el cuerpo de guardia, cuando me pasó esto, me dijeron que tenía que sacar turno. Ya yo tenía mi turno sacado. Hice el número 34. O sea, yo pensaba que los accidentes, como el que me pasó, bueno, pues que no le pasaban a las personas. O sea, yo pensé que, bueno, dentro de todos los pensamientos que uno puede tener, en cierto modo yo me sentí culpable. La verdad es que me sentí culpable sobre todo cuando me vi en el piso. Fue una culpa tremenda porque yo dije, pero ¿cómo se me ocurrió? A ver, igual, como mismo les digo eso, les comento lo mismo que les dije en el otro video. Me sentí culpable, pero, pero, pienso que todo lo que sucede, sucede por una buena razón. Entonces, en ese momento, cuando yo llegué a la consulta y vi que estaba llena de personas que tenían situaciones similares a las mías, incluso peores que las mías, bueno, yo sentí un poco de alivio por saber que lo que me pasó es humano. Y es un accidente, la palabra lo dice, es un accidente. De estas cosas que aprendí, claro que aprendí, aprendí muchísimo. Ya, estando en mi consulta, número 34, verifiqué que estaba ahí. Me consiguieron una silla de ruedas, a diferencia del cuerpo de guardia, que en el cuerpo de guardia sí no había ni una camilla, no había una silla de ruedas, no había nada en lo absoluto. Bueno, pues ahí tú dabas el carné, con el carné, o sea, la identificación, te decían, bueno, mira, te vamos a prestar esta silla de ruedas para que estés aquí. Eso me pareció chévere. Todas estas cosas que yo les estoy comentando, las estoy hablando en primera persona, por lo que a mí me tocó vivir ese día. Yo nunca voy a inventar en un video esto o lo otro. En ese momento, el día que yo fui, bueno, pues me dieron mi silla de ruedas, que es algo que ayuda muchísimo a los pacientes, porque, por ejemplo, yo no puedo estar en pie más de cinco minutos. Incluso dar, digamos, 15 pasos, ya yo me sofoco. Y en el momento en el que yo fui al médico, me sofocaba más, o sea, podía menos. Ya ahora, como les dije al principio del video, ya yo tengo el dolor localizado. En cierta medida, voy conociendo cómo es mi cuerpo, hasta dónde puedo aguantar de pie. Por supuesto que tiene que ver con el equilibrio y tal. Entonces, siendo el 34, teniendo mi silla de ruedas, me mandaron de nuevo a hacer rayos X. Como les dije al principio del video, yo he sido bastante saludable, por lo que este tema de los médicos me resulta un poco distante en ese sentido. Pero aún así, yo lo que pensé fue lo siguiente, y es normal que uno tenga este tipo de pensamiento, ¿no? Yo dije, sí, en un inicio a mí se me inflamó todo el pie, ¿no? No es lo mismo una placa de ese momento a después de haber bajado la inflamación. Eso fue lo que pensé, digo, bueno, seguro me van a mandar a hacer una placa. Efectivamente, pues me mandaron a hacer la famosa placa, a diferencia, por ejemplo, del cuerpo de guardia, porque lo que me he dado cuenta es que el cuerpo de guardia es como muy inmediato. Bueno, pues aquí sí me acostaron, o sea, me acosté encima de esta camilla y puse el pie, bueno, entonces hicieron la radiografía y tal. Actualmente en Cuba, a diferencia de un tiempo atrás, bueno, pues te dan la placa en tu teléfono. O sea, le haces una foto y se la llevas al médico. O sea, hemos avanzado en ese sentido que hace un tiempo atrás, si no había el material con que se hacía la placa, no te podías hacer la placa. Y ahora mismo lo que necesitan es electricidad y, bueno, que los médicos estén en disposición, y los asistentes estén en disposición de hacerlo. El hecho de que fuese encima de una camilla, pues para mí era muy cómodo, porque la otra vez este espacio no lo podía subir por el propio dolor. Esperé que me llamaran cuando me llamaron el médico. Bueno, por todo el salón estuve con la silla de ruedas. Bueno, el médico me atendió bien. Si les digo que me atendió mal es mentira. Y le hice muchísimas preguntas sobre el tema, porque yo estoy preocupada. Y estoy preocupada y más preocupada cuando les comento las cosas y, bueno, ustedes enseguida se preocupan por mí y me cuentan sus experiencias. Y eso está chévere, porque por lo menos tengo la mente abierta a qué es lo que puede pasar. En mi caso, yo hablo por mí, repito, en mi caso el peroné no se movió del lugar. O sea, yo no tengo desplazamiento como tal, pero aún así yo no puedo caminar, tengo que hacer reposo. Entonces le pregunto al médico que si me van a poner yeso. Él me dice que no, me dice no, no te vamos a poner yeso. Yo le digo, bueno, doctor, ¿por qué es que no me van a poner yeso? Porque no lo hay o porque usted lo decide de esa manera. Entonces me dijo no. En tu caso, yo no recomiendo a los pacientes ponerle yeso. Solamente te vamos a poner la botica esta, o sea, esta botica. Si se dan cuenta, la botica está bastante limpia, por lo que yo no apoyo el pe en el piso, como les había comentado. Y el tema es que, bueno, el médico me dijo, yo en tu caso no recomiendo poner yeso. Solamente esta botica, que te la ajusten y que sigas con ella. En otros países es normal que tú tengas una botica worker, creo que se dice así, que es de las que tú tienen hebillitas, tú te las acomodas y tal. Aquí es a la antigua, o sea, es con esto. Y bueno, pues eso fue lo que el médico me dijo. Me dijo, ya puedes suspender las pastillas. Yo aún no las he suspendido porque ya he decidido, todavía tengo un poco de dolor. Me estoy tomando las pastillas, por supuesto, con alimento, porque la verdad que lo que pasé anteriormente, bueno, fue tremendo. Les estoy comentando mi experiencia. El 5 de mayo es el día que tengo que volver a ver. O sea, me dio turno para dentro de un mes. Me dijo que dentro de un mes era que volviera a verlo. Y entonces el 5 de mayo es el día que voy a ver al doctor de nuevo, a ver qué tal, a ver qué me dice respecto al pie, si he avanzado, si no he avanzado. Yo he avanzado que por lo menos estoy aquí. Para mí esto es Dubái ahora mismo. Estar por lo menos aquí en la comodidad de mi cuarto y evitando el calor y tal, pues está muy chévere. Yo no sé qué crees respecto a lo que me dijo él. Yo no soy doctora, no soy quien para juzgar su trabajo. Yo confío. Lo que me toca actualmente es mucho reposo. Yo estaré en reposo, estaré pendiente de la comunidad. Estaré haciendo este tipo de videos, o sea, conversando sobre mi proceso. Y nada, leyéndolos mucho y tratando de responder. Si aún no te he respondido, pues es porque YouTube no me ha notificado, porque he estado bastante pendiente de las notificaciones de YouTube. Pensaba hacer videos en directo, pero la conexión está pésima. Hay días que me demoro hasta dos y tres días subiendo un video. Probablemente este video me demore tres días. Aún no lo tengo entendido. Hay algunos YouTubers que han estado haciendo directas, pero lo han estado haciendo en parques con la Wi-Fi. Ahora la cuestión es que esto es lo más absurdo del mundo. La cuestión es que en los parques es donde el Internet está bien. Entonces los datos móviles, que es el servicio más caro que tiene ahora mismo el Texas, bueno, pues nada, ni siquiera puedo subir un video y cuando lo subo me voy a demorar, o sea, me demoro entre dos y tres días. Ahora estos videos son inmediatos y bueno, lo grabo y lo subo. Y entonces estoy apurada con el tema de subir el video porque ya después no es noticia lo que me está pasando. Yo quiero que ustedes estén lo más cercano a mí durante este proceso. Yo no tengo ningún interés que hayan pasado 20 días y ustedes se enteren 20 días después qué fue lo que pasó, qué fue lo que me dijo el médico. Y la cuestión es que se hace muy complicado, muy complicado porque me demoro hasta tres días subiendo el video. Así que por favor apóyanme en este video dejándome un comentario y al menos tu like. Te voy a mandar un besote bien grande y nos vemos en el próximo video. Chao.